En un vídeo vimos la película Good Will Hunting y exploramos uno de los problemas matemáticos que aparecen en ella. Ahora les presentamos la película Figuras Ocultas, que cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes mientras trabajaban en la división segregada de cálculo del ala oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Utilizando sus cálculos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. En esta película aparece una ecuación que la joven Katherine Johnson intentaba resolver en la pizarra de la escuela, que pueden ver en esta imagen de la película. Por si no está claro, la pregunta es. ¿Es posible que algunos de ustedes se hayan encontrado con este tipo de ecuación antes, o tal vez con una versión más sencilla de la misma? En cualquier caso, aquí tienen un método paso a paso para resolverla, o más bien dos métodos. La fuerza bruta significa hacerlo de la manera más difícil. Si quieres abrir una puerta cerrada, la forma inteligente es encontrar la llave o forzar la cerradura, pero la forma de fuerza bruta es simplemente romper la puerta. En este caso, la fuerza bruta significa probar todos los valores posibles de hasta encontrar alguna solución. Así, después de comprobar tres valores de X, encontramos una solución, es decir, la ecuación es igual a cero cuando X igual a uno. En este caso, la aproximación de fuerza bruta ha dado una solución, pero hay cuatro soluciones en total y podría llevar años encontrar las demás si siguiéramos la aproximación de fuerza bruta, especialmente si los otros valores de X son muy grandes o fracciones o decimales. Método 2. Matemáticas inteligentes. Si tenemos una expresión que implique algo como, entonces a menudo podemos factorizarlo en un par de términos más simples entre corchetes, que en este caso serían. Si se multiplica, se obtiene ¿Qué es lo que teníamos para empezar? Del mismo modo, podemos reescribir como. Por lo tanto, puede reescribirse como. Por supuesto, si los cuatro paréntesis se multiplican para hacer cero, entonces al menos uno de los paréntesis debe ser igual a cero, lo que significa menos 7, 1, menos un medio o 3. ¿Cuáles son los valores de X en esta ecuación? Pruebe primero el método de matemáticas inteligentes, pero si está atascado, intente con la fuerza bruta. Hay cuatro respuestas posibles, dos positivas y dos negativas.